Hola gente, bienvenidos al canal de Miku VLC y estamos aquí para jugar a The Joy of Creation Este juego que está basado en la saga Five Nights at Freddy's Y como podéis ver en la pantalla tengo a Freddy Bonny desbloqueado Si os lo perdisteis, os aconsejo que veáis los capítulos anteriores que fueron bastante entretenidos, ¿vale? Este tipo de juegos a mí no me da miedo, no sé como la gente que juega a este juego empieza a... Bueno, paciencia, he estado jugando un poquito con Chica, ya sé más o menos su forma de jugar y de su forma de seguirte, ¿vale? Ahora os lo explicaré mientras jugamos, pero vamos a ello, vamos al lío, ¿vale? Voy a intentar hacerlo en menos de media hora Vamos a poner ese reto, ¿vale? Empezamos en un bosque y Chica te persigue, ¿vale? Forma de esquivarla, tenemos que apuntarle con la linterna constantemente, es decir, tenemos que avanzar, girarnos y cuando se escucha más de... Ese que se ha parado, ¿vale? Ahora lo veréis Hay que recoger 10 pergaminos por el bosque en menos de 300 segundos, que viene a ser 5 minutos, ¿vale? Alguna aquí, otra allí en el póster, estos ya están más o menos fijos ¿Vale? Esta chica, ¿la habéis visto, no? A ver, es fácil, es fácil estudiarla, ¿vale? Cada vez que la miras, pues se para Vale, y es fácil dejarla atrás, ¿vale? Yo lo he intentado varias veces, ¿vale? Vale, por ahí Está por ahí Ahora lo está siguiendo, ahora lo está siguiendo más de cerca Si la focas mucho con la linterna Ahí está ya la cabrona Si la focas mucho con la linterna, se cabrea y viene a por ti igualmente Así que tienes simplemente que hacer un movimiento de linterna y ya está Antes me he quedado a uno, a un pergamino, ¿vale? Cuando pensaba que estaba grabando, he estado grabando, sin embargo Y estaba grabando sin audio O sea que no me gusta, ¿vale? Entonces, como no me gusta a mí y como no me gusta que no me oigáis Pues nada, la he cagado yo y reinicio la grabación y ya está No pasa nada Ya va a grabar, creo, 25 minutos Pero no pasa nada, no pasa nada Y bosque este tampoco es que... No sé, se pierda con mucha facilidad y tampoco tan finales de... Por aquí está, tal El otro creo que va a ir ahí, ¿sí? Perfecto Me quedé en cuatro, ¿vale? Estoy bastante cerca ahora mismo de conseguir lo consecutivo Cuando me termino por este bosque Porque también se van a estar por los árboles Y, y, y Apago la luz porque se ve mejor Los regaminos estos o los carteles o lo que sea Vale, si te lo apago, se ve como un desplandor Hay árboles que no entiendo por qué no puedo pasar por el medio de esto, pero bueno Ahora vamos por aquí Un poquito Vale, creo que esto no es la luz No puedo pasar nada No queda uno y no encontraba el otro donde estaba Sinceramente estaba buscando un rato Estaba con la chica detrás por el rato Vale, creo que la chica está ahí Escucha el sonido de parar de ella Vale, continuamos Vale, quedan cuatro y dos minutos Uff, lo veo difícil, ¿eh? Sinceramente porque he calculado que, vale, hay mucho Tienes que ir a treinta segundos más o menos por cartel Y lo veo difícil, la verdad El juego es una clara, o esta parte, por bueno, el juego es una clara alusión a el render Lo que pasa es que, a diferencia del render, no te puedes girar Aquí sí A la chica de mí, quiero que la vista de ahí, ¿vale? Vale También decir que si enfocas mucho a chica, ¿vale? No, hay que enfocarlo igual te solo, ya está Si la enfocas demasiado tiempo, se vuelve loca Se vuelve loca y te sigue O sea, ya no puedes hacer nada y te pillas Así Este animatronic es así Y no lo vas a cambiar ni tú ni nadie Bueno No escucha chica, es el suero Tengo la sensación de yabu constante, ¿no? De a veces calcilla No escucha chica ahora Como veis, le he dejado atrás muy rápido, 30 segundos y 3 No da tiempo, ya os lo digo yo Que no da tiempo, he puesto 0 y 3 puntos Bueno, bueno, con Starbound también estaba comentando que he visto video reacciones del Rubius A este juego y vale que te pegue sustos por el scrimming, ¿no? Que pega, pero Coño, eres un youtuber Deberías saber jugar a este juego Por lo menos informas un poquito Vale, pues nada, vamos a salir con el pie chica Y nada Chica Compañera de mi vida, ¿dónde estás? Está por aquí A ver si la interna, a ver qué pasa Oh, ya encuentro este Vale, también veis que están los árboles, ¿no? Es un poco trambólico Pero bueno Creo que me quedarían dos ahora Encantado es lo conseguido Sí, sí Está por ahí, sí, está detrás de este árbol Pues eso es lo que pasa Si le dejáis mucho tiempo apuntando Viene a por ti Vale, vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentarlo No quiero cortes en estos juegos Porque quiero que veáis el proceso que lleva A ver si este y aquel son fijos, ¿vale? Vale, está por ahí en chica La nueva vacía de la suya Yo creo que la vacía también Recuerdo que lo he visto van cambiando No lo sé No lo sé No lo sé Allí Voy borreando los árboles porque son muy traccioneros Y sé que en los árboles de algún árbol Tiene que haber algo Sí, porque se dio el mismo golpe Sí, ya eres tú Vale, vale La verdad es que imaginaos Ponerse en la piel de este hombre De este hombre Está constantemente seguido Por un animatronic Vale, otro Un poco Este otro ahí Sí, ya no nos sigue ¿Vale? Vale, cuatro Venga, venga, venga Vamos por buen camino ahora, ¿eh? Vamos por muy, muy buen camino Vamos, vamos Tenemos que bajarnos la... Vale, vamos allí Vale, perfecto Nos quedan tres Y tendría que esto no es una clara alusión a Slender Es para pegarle un tiro, ¿vale? Si no ha jugado a Slender Pues es comprensible Pero es Slender 100% Lo que hace que el Slender no puede girarse Porque si no te pilla Vale, aquí es diferente Aquí es al revés Vale, 140 segundos Me quedan tres Es posible Es posible Me quedaste convencido No hay que darte convencido Vamos Joder, tío Cuando no encuentras ninguna Es muy frustrante, la verdad Porque no sabes dónde buscar ya Porque el bosque es igual Todo el spade Vale, vamos a ir para llenar Por favor, quiero conseguirlo Quiero conseguirlo A esta colgante Y ya Sinceramente Si te digo que me quedan dos Un poco de joder puta El juego Me voy a dar una pista Comunicando No está por aquí No está por aquí Bueno, por lo menos que de uno Porque vamos Es súper difícil Para hacer todos Algunos que no tienen cosas que hay ¿Por qué? Entiendo que ya era complicado Pero coño Es un poco de O no te pases Con libros O sea, no tienes que Dejar a los creadores Y nada Creo que no lo voy a conseguir Cuarenta segundos Si ya no está Si ya no está Pero es guay que se subiera Por los árboles Entonces ya sería La reacción patinete Estoy haciendo todo lo posible Por encontrarlo Pero es que es imposible Es imposible No sé si me hace la posta Me ponen ahí Solo Solo ocho O nueve Esa chica Y esta con detrás mía A tres segundos A tres segundos A ver, está en serio A ver, pues chica No está en serio No está en serio Es una pena Es una pena Pero vamos a intentarlo Otra vez Llegamos doce minutillos Vale Vamos a intentarlo Otra vez Estamos con una tienda Vale Pues allí Perfecto Dos Está muy bien También es lo que dije En el capítulo anterior O en el capítulo primero Que hay que tener un poquito de suerte Y que te aparezcan En sitios visibles Vale Si te aparecen en sitios visibles Pues es un poco más fácil Lo que tienes Yo estoy más conmigo A ver si quieres joder a mí Vale Jodeme 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 vivo Vale Vale Está ahí Perfecto ¿Ves como que ya un poco? Vale Nos quedan unos cuatro minutos Menos de cuatro minutos Que ya está bastante bien Y seis Pero ya menos Mmm 5 y 200 segundos Bastante bien Bastante bien Vamos Muy bien Lo que pasa es que Cuando ya ya tienes Pergamino que encontrar De carteles O que se le lleva a los Pero ya se complica Porque ya está 20 mil veces Por el mismo sitio Y no saben dónde están Y todo eso Pero bueno Ahora que me sigues fijando Creo que cuando estamos En tatuillas Esa nos pasas como corriendo Esa nos pasas Todo el pago ¿Ves? Vamos aquí Cuatro Tenemos un poquito De bosque aquí Mmm No he visto nada Interesante Ahí Acabas Nada Que cabra nada Creo que más es lo que he pensado Dice Enseguida que Que descuidáis un poquito Y hasta ahí Ya lo has hecho Entonces siempre Te ha aconsejado De hacer así Desde que cuando No hubo sido rápido De acabar Ya Ya tienes controlada Vale Por aquí ya he pasado Vamos a enterarnos Por el bosque 110 segundos Vale Ya veo ¿Ves? Bastante fácil Tendrá controlada Tendrá controlada Es伽ado Nuestra Es divertir No es Sabes No es Un Un Fue Un Tiene que quedarse por lo menos dos minutos más y ponerlo más fácil O por lo menos que te lo pongamos fácil, vale, al mismo tiempo pero te lo pongas más fácil Que vida cae, ¿no? ¿No se encuentra? Vale Si, seguí dejando este no sirve para nada Que no es un punto de robo que no Lo juro que no entiendo nada Y ya no Aquí tienes queotarse ya no Vas a contarle, chica Y largo, quiero Chica, a dos, aquí Tengo que� actually Haciendo, chica la cabrona bueno pues vamos a seguir intentamos dos veces mas y ahora si tenemos flote para comprar uno cerca no, hay un disparo porque le llamo pregamino a lo que es un cartel normal y corriente hasta ahi, quizá los pasos tiene una vista ahi, como se no la luz, la luz seca toda la luz de Dios divina un poquito tiempo un cartel asi tres un 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 Ok, en dirección contraria esta vez Con quien le va a volar, quizás, y consulte En la cabrera Vale, ya Vale, creo que voy a coger 4 Y me meto con el bosque, ¿vale? Realmente, ya digo, es un poco muy aleatorio No, bueno, si miras con un sitio Es un poco, ¿no? Porque ya sabes, más o menos, lo conoces Ya, ya he visto que hemos estado seguido, se volte Creo que voy a coger 4 Bien Bueno, nada Y la gana Venga Venga Venga, si puedes Vengo y cambiando de razón A la de 3 para el país A la de 4 Y lo tenemos como nuestro equipo además de camino Voy a contestar, ¿no? Si, voy a contestar la chica, muy bien 2 puntos ahí y a 5, ¿de acuerdo? Además también algo es, ¿vale? Si uno coge 5 por aquí, 0, 0, 0 Y todo también lo que se llama ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo decir? ¿Puedo 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 decir? Ahora vamos a ver que es un punto de bloque Otro Vale, quedan tres y dos minutos más que uno Y sí que me está seguiendo bastante mal cerca de lo que yo esperaba Esa es mi cabello, es malo Ahora vamos a ver que es un punto de bloque Ahora es un punto de bloque Ahora vamos a ver que es un punto de bloque A dos segundos si a dos se preparan la letra así, a dos segundos imposible. Imposible, antes de encontrar una ya, ya que no. Ok. Es que ya no es imposible. Vamos a buscar las notificaciones que faltan por publicidad ya, a ver lo que están. A ver cuáles son las notificaciones de las notificaciones de las notificaciones. Vamos a buscar las notificaciones de las notificaciones de las notificaciones. Vamos a buscar las notificaciones de las notificaciones de las notificaciones. Pero la notificaciones son las notificaciones de las notificaciones de preservación. Vale, última vez que lo intento y si no, pues, out, vale Lo hacemos porque va bien Pero no vale Así es el camino Siempre Este primero Primero, por ejemplo, ahí, chica Chica, chica, ¿verdad? Es como si, bueno Y después viene esto, ¿verdad? Seguiendo mal o malísimo Está hecho un bar, para tener que ser De hecho, de que, 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 de que. Así que está bien Y Lo mejor es que si vamos a tenderlo, vamos a poner a 5, ¿vale? 1, 2, 3 Ahí hay un barrio 4, en teoría, en realidad, en realidad, en realidad, ahí, 4, y en un puesto de luz tiene que haber uno más, para adelante, pues. Ahí, 2, y en el momento de hacer también el ejercicio de mi cámara, tiene que haberlo para no marear, porque si te empiezas a hacer así, o si te empiezas a hacer así, o si te empiezas a hacer un poco, a ver si quieres, un poco más, un poco más, un poco más, muy bien, está por ahí, que debe haberlo para no marear, cierra, cuando te empiezas a hacer, ¿eh? Voy a bajar para volver por 2, pasos múmeros, para llegar, para llegar, ¿eh?, para llegar, ¿eh?, hace que vaya, y, vaya, por llegar, con el desastre de lado, así que vamos a tener que llegar, ¡Gracias! No hay manera de no ver, no hay manera de no ver. y ¡Suscríbete al canal! 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 se pasa a la vista, ¿no? como si no va a... con el circuito no lo sé no lo sé no te aseguro que se ve si me coñen a mí me caigo se caigo nada de nada 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 eh... 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 ah... 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 tengo antes de que esta parte esta parte tengo Gracias. 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 ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que gana por mí! ¡Venga! Dale, dale, dale Dale ¡Sí chavales! ¡Sí, sí, 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 sí! Eso espero Que salamos hasta el juego, vamos a comprobar que nos lo hemos pasado Bueno, por esta parte Vale, dale ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Chica, vale. Quería Foxy. Foxy, no sé cómo está. Lo he visto con la de él. ¿Pero qué hay que hacer en la tarde? ¿Cuál es chica? ¿Cuál es chica? ¿Cuál es chica? ¿Cuál es chica? Y nada, chicos. ¿Pues? ¿Quién es? Bueno. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si te gusta, te deja un like. Hasta la próxima.